Música Después que tanto tiempo te burlaste de mi vida Llamas por el mundo riéndote de mi desdicha A pesar de todo yo te seguiré queriendo Y con esto te digo que Un tonto, un tonto yo he sido Cuando me has herido Y aún te sigo amando Bien sabes lo tanto que te amo Y haces que en mis ojos Rote un triste llanto Un tonto, un tonto yo he sido Cuando me has herido Y aún te sigo amando Si tú bien lo sabes Y es lo que he adelado Es verte a mi lado De blanco mi amor Me prefiero muerto Que verte con oro Salir de la iglesia Del brazo mi amor Si tú bien lo sabes Que lo que he adelado Es verte a mi lado De blanco mi amor Me prefiero muerto Que verte con oro Salir de la iglesia Del brazo mi amor Tonto, un tonto yo he sido Cuando me has herido Y aún te sigo amando Y aún te sigo amando Bien sabes lo tanto que te amo Y haces que en mis ojos Rote un triste llanto Un tonto, un tonto yo he sido Cuando me has herido Y aún te sigo amando Bien sabes lo tanto que te amo Y aún te sigo amando 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 Un tonto, un tonto yo he sido Cuando me has herido